Aquí tenemos un calentador chileno que llegaron hace más de 20 años a Colombia. Son calentadores muy finos, pero los sistemas son sistemas manuales de encendido. Y la seguridad de este calentador es por termopar o termocupla. Quiere decir, este equipo se puede prender con un encendido de piezo eléctrico o se puede prender con un fósforo aquí, el piloto. Primero hay que encender el piloto. Pregamos una candelita que va a decir para que prendamos el piloto. Pero entonces, como este equipo está para gas natural, vamos a poner el gas, porque sin gas no lo podemos prender. Se pone en posición piloto aquí. Y miren, cuando yo hundo aquí, aquí debe estar saliendo gas por el tubo piloto para poder encender el piloto. Este equipo se convirtió para la natural los inyectores del quemador que están aquí. Pero el inyectores del piloto no se ha convertido. Entonces, posiblemente la llama va a ser muy pequeña. Entonces, vamos a mirar que puñe el aire para que prendamos el piloto enseguida. ¿Listo? Entonces, el piloto lo vamos a prender manualmente. Miren, el piloto ha encendido, pero por este lado. Por este lado tiene que calentar el termopar. Porque si no calienta el termopar, el equipo no va a sostenerse la llama. No es que no se sostiene. Porque este encendió manual. Vamos a mirar aquí, a ver si sale la llama por aquí. Y no sale. Vamos a tocar ponerle un inyecto de gas natural. Porque no va a alcanzar a calentar el termopar. Y si no calienta el termopar, no se sostiene. Vamos a calentar el termopar con la candela y a ver si lo logramos sostener. O sea, que no sale gas. No. Si sale gas, pero pues no está en el pulmón y la va allá. Entonces. Yo estoy calentando con la candela el termopar. Ahí sí se sostuvo, ya. Pero como... Ahí se desactivó, ya. Tocando aquí hay que corregir la llama del piloto. Para que el piloto caliente el termopar. Vamos a tenerlo así un ratito. Porque ese piloto tiene que tener la llamita a un lado calentando el termopar. Miren que ahí se energizó, vean. Ya le doy la orden al agua. Ahí prendió. Pero como el piloto no tiene la llama en el termopar. ¿Sí me están entendiendo? Por eso se apagó. ¿Sí me están entendiendo? Aquí hay que coger el piloto y calibrarle la llama para natural. Pero veo que lo hice prender. Caliente aquí. Y este se va a energizar. Póngale en pausa un momentico. Pero el piloto tiene que estar también calentando este, este. Permanentemente. Entonces, se sostuvo porque todavía el piloto está calentando el termopar. Pasemos la posición quemador. Vamos a abrir el agua. Si el piloto sigue calentando el termopar, él no se va a apagar. Pero si el piloto no le da llama al termopar, él enseguida se apaga. Que un técnico, si el calentador se le apaga y ve eso, tiene que saber por qué, entenderlo. En este caso, el piloto tiene que darle llama al termopar. Porque el termopar es el dispositivo de seguridad. Ese termopar se está angriando. Usted porque lo calentó mucho, está durando más. Pero él enseguida se va a apagar. Espera para que ya se va a apagar. Entonces, un técnico entiende eso. Es capaz de arreglar un calentador de estos. Pero si el que no entiende, ninguno entiende cómo funciona esto. ¿Qué hace esto? Esto genera voltaje. Esto genera un voltaje. ¿Pero por qué no está calentándose? Porque el inyector del piloto se convirtió en los inyectores del quemador, pero el del piloto no se ha calibrado. Entonces, ya lo vamos a arreglar. ¿Listo? Entonces, baja este equipo para que...